como ahorita le guste yo sé que queréis te voy a complacer más pues yo la voy a oiga cama aquí nos vamos a ir calladita usted conoce yo allá vamos a ir a salir a la gran piedrota yo me voy a llevar un palo lo voy a llevarlo pues lleve ese 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 vos crees que papi sugar no le está haciendo nada no no está haciendo nada yo lo voy a dejar es un paso por andar de venida Camila esa bicha sí le gusta porque en el cuarto en el cuarto también me dice Katy siempre que estemos allí y pide un mascada siempre diga un mascada conmigo ¿ya ves? ¿y la Cati? mira ¿y a dónde? ¿a dónde es? y cree que fueron lejos ¿a qué sí va? ¿y a dónde los pasamos pues? cómalo agárralo pepa tenga la cámara agarre mi mi hielena déjense ay no don no confía en mí dice y yo le estoy agarrando el alambre a usted mire esa otra pues no le sale la paja cállese ay Katy aquí se va a quedar si no se apura no te va a dejar ya la vez cuando lo vayamos pasando ya van ¿de cuánto va? déjate oiga 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 ¿a dónde está? oiga Camila va a encontrar un hombre con otra mujer no lo veo Camila imagínate si no estuvieran haciendo nada no hubieran ido tan lejos no te pudiste sacar la llena oiga 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 Camila oiga 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 no veo no veo nada oiga tal vez no salían por el otro lado oiga oiga no se mira oiga 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 no están Camila quizá ya llegan vengan los hubiéramos visto qué pasaba misión encontrar al hombre de la Camila con otra ¿dónde están? allá va allá va ven no lo vi mira allá va allá va ves que no le hizo nada solo por la cámara hace la cosa de la respuesta cabrera o no vimos cuando estaban allá vamos a alcanzarlo venga ya ves aquí 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 acá vamos ya ve allá va mire 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 arreglando el ve arreglando el la ropa no ve no nos han visto mire a ver ajá mire imagínelo y ellos mire allá se lo va bajando ella y de aquí salió no así lo llevaba ahí lo llevaba vámonos vámonos para allá vámonos para allá salimos pues aquí de la cama porque no dábamos nada pues sí pero por qué no los alcanzamos muy tarde como usted nos apuraba ahí estaba no no quiero ir yo le estaba diciendo sí pero si pasó algo que pase pero ayer se va a perder va a ser hoy porque nadie me va a dar lo que yo le doy y por dónde salimos pues allá en frente cómo va a pasar ese palo me alambró la panza casi y si soy bruta mira me pasé el palo y estaba abierto es falso estaba abierto es falso vaya a ver ay mire pues esto lo pasó el día que la Heidi la pusieron ya sabe a qué va ay no me alambró la panza mire así llévela las dos metas no metamos las dos bien llévela así para que diga cama que vámonos y no cama me dio por ir de metida él me mandó allá van a decir que nos estamos buscando y nos andamos ajá y ni lo vi de va no pero hay que decirles que venían del vele porque no les hallamos ajá digámosle que allá por el río la tenía así abierta camila ajá abajo que pasó algo pasó con ella sí pero conmigo no usted llegue usted llegue enojada camila y el palo el palo el palo ahí está ahí está el palo eje es el palo eje eje ajá ese ah de buchado lo voy a hacer así mira así ve vaya pues vaya vengarse ay bueno y que le va a decir rebaja por un hombre no pero es usted tiene que que ponerse poner su lugar va cate ah bueno que sí porque me tiene que respetar va sí eso tiene que respetar porque uno tiene que respetar porque usted dígale de que pasó algo pasó porque yo viví y nosotros vimos también nosotros somos testigos papi desgraciado que vino a decir aquí que vino a decir aquí papi vos cabi miren nosotras ni nos vieron cama ni nos vieron ni nos vieron así venían ni cuenta se dieron como ustedes que nosotras miren así nosotras miren ni cuenta se dio va no se dio cuenta mire papi mira como venía así venía mire con con esa cosa abajo venía y papi papi también papi también mire y sabe que es lo peor que que si no hubieran hecho algo ahí cerquita se hubieran ido pero hasta donde fuimos camila hasta allá buscando los plátanos y nada los encontramos pero mi modo si pasó algo pasó algo pero miren pero miren no anda enojada no iba preparada la camisa por eso lo voy a matar y a usted la voy a hacer desbuchada y miren la Katy no se puede sacar esa gallina que va por mes que mire no me sale no me sale mira ve lo que yo hice con la mía es reventarla porque no te va a salir ay mira que chistoso mire ve cama si estuvo chistoso ay dios vaya ya casi trata de trata ay trata de poner el pie ay trata de poner el pie ay ay allá paramos intentamos no pudimos vamos a contar esto mire sabes que allí está un palo y está el panso vaya mire bueno yo como venía bien enojada y mire yo quería llegar así rápido y donde nos pasamos ahora nos pasamos y estaba un palo yo como sea me monté y me monté no no dijo así dijo por este palo por este palo uno tiene que hacer las cosas por amor dije yo y yo me voy a bajar de este palo por cualquier cosa y entonces me bajé yo y de ahí se subió la cati y me dio el falso aquí en la panza ahí abierto estaba en falso para que me dio meterme al palo y nosotros fue el palo subiendo va a querer ahí se comprueba una vez más tu inteligencia casi una de las tres sabíamos que el falso no lo habíamos fijado vale por tanto la bicha subiendo el palo por pasarse al otro lado y se sube la cati y yo esperando mi turno espérese eso le pasa por tóxica se sube mire se sube la cati y pone el pie medio en el alambre pum se soltó y le cae la colina espérese mira somos humanos siempre cometemos errores yo lo he ordenado yo lo he ordenado error error que tiene la navaja en la mano me gusta el hablado de ellas ya te que igual a la lidia hasta hoy se da cuenta no vimos nada pero lo divertimos las tres si estuvo bien chivo pero no sabes si a ustedes no vieron nada porque no los encontraron allá pero lo que vino contando chuga chuga siempre va a contar cosas que no pasan ay hija